Y no me dice, no me dice, no me dice, no me dice. No me dice, no me dice, no me dice, no me dice. No me dice, no me dice, no me dice, no me dice. Vives y vives, vives y vives, la doy para la vida, para la vida ¿Por qué sabes? ¿Por qué sabes? ¿Por qué sabes? Y también, la patatulla, la patatulla, la patatulla, la patata Ven a pasar un saludo, volando, la vez es que me gusta mi joya fe Si me gusta mi joya fe Si me gusta mi joya fe Si me gusta mi joya fe